Bien amigos, continuamos, continuamos aquí al mediodía por FVTV en nuestros primeros 27 minutos de programa y vamos de inmediato a hacer un contacto en la frontera sur de los Estados Unidos, vamos a la zona de California en frontera con Tijuana, vamos a San Isidro con... Natalí Salas Guaitero de La Voz de América. Natalí, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes Natalí, creo que tú tienes dos horas, tres horas menos. Tres horas. Bueno, buenos días para ti entonces. Natalí, esta mañana te veíamos, esta mañana veíamos con Miguel Ángel reportando que se espera un numeroso grupo de ciudadanos de Ucrania que estarían entrando por la frontera sur de Estados Unidos, por favor adelante con el informe. Hola, Carlin, ya bueno, ya bueno, como estaba... Natalí, tenemos problemas con el audio, está intermitente, logramos apenas escuchar sílabas de tu reporte. Oye, no, oye, ahora. Seguimos teniendo el mismo problema, vamos a ver, conversa nuevamente a ver si ya fluye mejor. No, no, definitivamente no sé si podemos... Vamos a tratar de hacer una reconexión más adelante a ver si podemos superar este problema, amigos. Tiene que ver con las comunicaciones porque tanto en La Voz de América como acá en EBTB el retorno es perfecto, pero en la conexión de la comunicación no ha sido todo lo fluida que se requiere para que ustedes puedan apreciar el reporte de nuestra colega. Sí, además está en una zona fronteriza, hay mucho movimiento y cuando hay este tipo de cosas las comunicaciones suelen ser un poco más complicadas. Ahora, importante que la gente sepa algo. Esta entrada por la frontera de ciudadanos ucranianos que han viajado desde Europa del Este hasta México... Lejos el trayecto. Absolutamente. Es una cosa especial. O sea, el tema de la entrada por la frontera, mis queridos amigos, se ha convertido quizá para muchos en una suerte de situación manejada con irresponsabilidad. Y lo decimos porque cruzar la frontera en las condiciones en las que lo han venido cruzando incluso algunos venezolanos es exponerse a cualquier cosa, sobre todo a perder la vida. Es así. Hemos reportado cosas así y por eso es importante que cuando hacemos estos reportes de lo que está ocurriendo en la frontera, la gente entienda y sepa que solamente por los pasos legales autorizados es que está permitido la entrada con documento. Y que se les puede garantizar su seguridad, que es lo más importante. Así es. Bueno, mucha gente dice, bueno, yo pasé, cruzé el río y un oficial me dio la mano y me ayudó a subir. Claro, el oficial no lo va a dejar morir en el río, pero eso que usted está haciendo es un paso ilegal. Por eso los llevan a muchos, los detienen o incluso... Eso mismo, le iba a decir yo, complica su situación migratoria más adelante. Además, algunos los dejan en libertad, pero les ponen un grillete electrónico, tienen que presentarse y si su entrevista de miedo creíble no convence a las autoridades migratorias, entonces son deportados. Entiendo que el trato que se le va a dar a estos ciudadanos ucranianos será diferente al migrante que regularmente cruza estas fronteras para llegar acá a Estados Unidos, pues debido a esta crisis que se está enfrentando en ese país, a esta guerra que está viviendo este país. Habrá que ver, no se han anunciado hasta ahora alguna medida de parte del gobierno del presidente Joe Biden, pero seguramente lo conoceremos más adelante, algún beneficio quizás, algún TPS para los ciudadanos ucranianos. Pero claro, yo me estoy adelantando a lo que se pudiera conocer más adelante una vez ingrese este número de ciudadanos ucranianos acá a Estados Unidos. Sí, ya Natali, cuando volvamos a restablecer el contacto, pues nos estará informando cuáles son las medidas que el Servicio de Inmigración y el Departamento de Estado ha dispuesto para recibir a estos ciudadanos, que no solamente están llegando a Estados Unidos, ya ustedes saben que más de 3 millones ya se encuentran en Polonia y en otras ciudades y países de Europa del Este. Yo no sé qué vamos a hacer entonces, si vamos a intentar el reporte. ¿Y cómo se estará llevando a cabo este viaje? Porque no es que están viniendo de Venezuela, no están viniendo de Colombia, que estamos en el mismo continente. Es como iniciamos la conversación, están bien lejos. ¿Cómo se ha llevado a cabo todo este traslado de estos ciudadanos ucranianos que van a llegar acá a Estados Unidos, que están entrando ya acá a Estados Unidos, escapando de esta guerra que obviamente hace Rusia a este territorio? Bien, vamos amigos entonces a hacer una breve pausa, pero antes quisiera conversar con usted, mi querido amigo o mi querida amiga que quiera hacer un envío a Venezuela. Existe una empresa que le garantiza seriedad, puntualidad y además responsabilidad a la hora de hacer su envío. Y quiero agradecerles que así como nos acompañaron durante todas las mañanas, hoy estén con nosotros al mediodía a mis amigos de Aguacate Express. ¿Cuál es nuestro eslogan? Pues que envíe más y pague menos. Y es mucho más que un eslogan. Por eso yo le invito a que usted visite la página web de Aguacate Express, aguacateexpress.com y allí usted se va a enterar del sinfín de ofertas que tenemos para todos ustedes. O llame por teléfono, el número está en la pantalla, es el 305-988-1789. Lo voy a repetir para ustedes. 305-988-1789. Desde el momento en que usted nos deja su cajita, su carga, allí en Aguacate Express, desde ese preciso instante usted tiene acceso a la información de cuál es todo el trayecto que hace su carga hasta que llega a Venezuela. Y usted puede enviar desde una cajita que le envía un familiar o usted es mi querido amigo que tiene una empresa, una industria y quiere mandar maquinaria pesada o cualquier otra cosa a través de Aguacate Express. Envíe más, pague menos, Aguacate Express. Ya venimos.